Estamos esperando, está todo absolutamente listo, está todo chequeado, está todo perfecto, la gente está bien, el satélite está bien, lo único que falta es sacarlo y llevarlo adentro del lanzador. A partir de este fin de semana vamos a poder lanzarlo. O sea, el lanzamiento se daría en los próximos días, el domingo o el lunes. Sí, sí, obviamente en esta semana se define el seguro. ¿Cuánto tiempo llevó realizar este satélite? Bueno, este satélite arranca muy por allá, por 2006, pero lo que pasó fue que realmente no había ninguna experiencia, no había conocimiento absoluto de lo que era trabajar en microondas, y mucho menos con una banda L, no había experiencia en el mundo, una banda L polarimétrica. Entonces, bueno, hubo que combinar un largo recorrido, aprender muchísimo. O sea, lo bueno es que nos sirvió para aprender a todos, ¿no? No solo la gente de CONAE, sino también empresas como INVAP, por ejemplo, y además también toda la parte del sistema científico-tecnológico de las universidades. Ha intervenido acá, hay más de 900 profesionales que intervinieron en esta construcción, de todos lados, ¿no? La Universidad de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, CONICET, obviamente, la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Para qué sirve este satélite? Bueno, este satélite, el objetivo de emisión es generar mapas de humedad del suelo. Esto surge de consultas con usuarios, que se determinó que había que dar soporte a la agricultura y a la hidrología, y también a las inundaciones, particularmente, y a las emergencias. Entonces, en general, en CONAE trabajamos así, ¿no? O sea, investigamos entre los usuarios a ver qué es lo que se necesita, y dentro de lo que más se necesita y más pensamos que puede ser usado, eso se encamina en un instrumento. ¿Sirve para prevenir inundaciones? Recién usted mencionaba este punto muy importante. Sí. Nosotros, desde la misión, estamos generando el mapa de humedad del suelo, que es básico, y, además de esto, a partir de este mapa, se generan tres productos, dos productos dedicados a agricultura y uno dedicado a hidrología. Eso es por objetivo de emisión y se está generando ya con SAOCOM 1A, porque SAOCOM es una constelación de satélites. El 1A se lanzó el 7 de octubre de 2018 y el 1A estamos por lanzarlo. Laura, te pregunto por las mujeres. Sé que hay científicas comprometidas en el desarrollo de este nuevo satélite y que esta cualidad se ha destacado en distintos medios. ¿Es realmente así? Sí, sí. O sea, si bien no somos muchas, somos un número interesante como para hacer presión y número. Sí, en general hay más concentración de mujeres en Córdoba, me da la sensación, no tengo la estadística, pero en CONAE de Buenos Aires no hay tantas mujeres. En la misión de SAOCOM, no te estoy hablando de CONAE, estoy hablando de la gente que está trabajando en el proyecto SAOCOM. Pero sí hay más contribución de mujeres en Córdoba y sí, bueno, estamos trabajando, podemos ir adelante.